El Señor de la Iglesia 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 Este es un libro que en especial En lo personal me llega mucho Y me llega mucho porque va con lo que estoy haciendo Ahora, tú que te dedicas a ministrar Torah Tú vas a ver que también te vas a identificar con el libro Entonces, ¿qué hay cuando uno empieza a ministrar Torah? No cuando uno se convierte, no estoy hablando de cuando uno se convierte Estoy hablando, amados preciosos, de cuando uno ya está ministrando la Torah Bueno, se encuentra uno con muchos problemas Se encuentra uno con oposición Que es oposición satánica Entonces hay lucha contra demonios Y lucha contra los que los tienen Es decir, una cosa es la lucha con los demonios Y otra es la lucha contra los que los tienen Es decir, con la gente poseída por demonios Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda Es experto en poner miedo Entonces, él va a querer meter miedo en ti, en ti, en ti En los que nos dedicamos a ministrar Torah Estoy hablando no solamente de un Aj, un Ajot Estoy hablando de un Roe, ya que está ministrando Torah O un Saquen, un anciano, o un hermano Un Aj que está encargado de alguna obra Entonces, ¿qué es lo primero que vienen? Las difamaciones Lo que va a querer Hasatán Que a Yahshua HaMashiach le reprenda Es distorsionar, distorsionar la verdad Y ahí tienes una prueba ¿Te das cuenta? O sea, está uno hablando Y inmediatamente viene el ataque Yahshua HaMashiach le reprenda Ahora, ¿qué es lo que tratan de hacer Los demonios o las personas que los tienen? Eso es meter miedo Entonces, lo primero que va a haber En el caso de un servidor O en el caso de un servidor Lo que hay son difamaciones por internet Difamaciones Entonces, para que yo pudiera soportar Todo eso El Eterno tuvo que probarme primero Como lo íbamos a ministrar hoy Pero va a quedar pendiente ese tema Como oro Entonces, nos va refinando Nos va refinando Nos va refinando Entonces, soportamos eso Y más gracias a la fuerza Que nos da el Guajacodis Porque si fuera con nuestra propia fuerza No aguantaríamos nada Amado Sahim Entonces, va a haber difamaciones por internet O las hay Si tú pones en buscador Doctor Javier Palacio Celorio Te van a aparecer cosas buenas En cuanto a la administración Lógico, es la palabra del Eterno Pero te van a aparecer muchas cosas malas Pero son más que difamaciones Ahora, vas a recibir O en el caso de un servidor Recibo llamadas por teléfono Para insultarme o intimidarme Etcétera, etcétera Correos electrónicos Iguales, etcétera, etcétera Entonces, yo me siento muy identificado Con este libro en especial de Neemías Porque estamos en la época de la restauración Y es precisamente lo que hizo Esdras Que ya lo estudiamos Y Neemías, Esdras Ahora, vamos para allá Para el profeta Neemías, por favor Vamos a Neemías 6 Y quiero empezar con esto Porque tú que estás sintiendo Un llamado por ministrar Torah El Eterno te tiene que probar por fuego Te tiene que pasar por muchas cosas Para que después pueda ser utilizado Porque cuando alguien se autonombra Roe o Sanquén O un encargado de obra No va a aguantar mucho Porque si no tiene la unción del Roja Codes Entonces, a la primera Llamada O al primer correo electrónico O una difamación por internet Esta persona no va a aguantar Yashua Hamashia lo dijo En la parábola del Sembrador Que cuando empiezan las persecuciones ¿Sí recuerdan? Entonces la gente se enfría Abandona Pero el que pone la mano en el arado Y mira para atrás No es digno del Malhut HaShamaim Del Reino de los Cielos Entonces vamos al capítulo 6 Y perdón que me adelante Pero es para que quede bien cuadrado El libro Voy a dar primero esto Y después un bosquejo Y entonces vamos a entender bien El libro de Neemías ¿Sí tienen el capítulo 6 amados? Nuestro amado Ah Va a leer del verso 1 Al verso 14 Y todos bien atentos Amén Ahora hago un espacio Perdóneme Eso es lo que ha pasado muchas veces Se está haciendo una gran obra Porque es la obra del Eterno Entonces mucha gente al hablar por teléfono Y no querer nada con la Torah Más que querer ser sanados Pero no querer nada con la Torah O quitar el tiempo nada más Eso es lo que pasa con ellos La gente quiere entretener al Rohe O a alguien que está administrando Torah Con cosas vanas Para que no se dedique a lo grueso de la obra Entonces por eso Ya después de 8 años Que contesté el teléfono Prácticamente día y noche Bendito es el abacados La cabodes para el Eterno Ahora ya se tuvieron que hacer ciertos ministerios Porque el trabajo es más Entonces el consejo Primero que yo te doy Que eres Rohe O anciano O encargado de obra No te embebas Administrando A gente que no quiere nada con la Torah Encárgate de los que quieren Torah De los que tienen sed de la Torah Pongo un ejemplo Aquí en la amada Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, México Nos visitan muchas almas Entonces por ejemplo Vienen automóviles Viene un automóvil Y en ese automóvil Vienen 5 personas Tres quieren Torah Y otros dos no quieren Torah Entonces ¿Qué hacemos? Hacemos un filtro en esta quejila Háganlo allá Amado Rohe Háganlo Le va a servir Y va a ahorrar tiempo Y energía Y entonces Los tres que quieren Torah Pasan conmigo a la oficina Los otros dos no Los otros dos se quedan allá afuera Vinieron de acompañantes Pero no quieren nada con la Torah Nuestro Elohim No está en oferta Aleluya Entonces se atiende la gente Que quiere Torah Si no nada más se quita el tiempo ¿Sí? Y enviaron a mí Con el mismo asunto Hasta cuatro veces Hasta cuatro veces ¿Te das cuenta? Ven, ven Vamos acá Vamos a platicar Ven, ven Para que Neemías Se desentendiera De lo que estaba haciendo ¿Sigue? Y enviaron a mí Con el mismo asunto Hasta cuatro veces Y yo le respondí De la misma manera Entonces Zambalat Envió a mí su criado Para decir lo mismo Por quinta vez Por quinta vez Con una carta abierta en su mano En la cual estaba escrito Se ha oído entre las naciones Y Gásmulo dice Que tú y los judíos Pensáis revelaros Y que por eso Edificáis tú el muro Con la mira Según estas palabras De ser tú su rey Y que has puesto Siempre va a ser así Siempre hay difamaciones Difamaciones ¿En qué momento Neemías quería ser el rey? No era su función Sigue Y que has puesto profetas Que proclamen Dicen mesiánicas Que recolectan lo más Que pueden de discos Yo no te cobro Al hacer eso Ocho años A ver voy a hacer un paréntesis Hijo de Metabel Viene luego a casa Si no se recibe un mensaje Los mesiánicos Se drogas Se emborrachas Se emborrachas Se masturban Etcétera Eso no es cierto Esa gente que va a aguantar No va a aguantar nada Entonces vayámonos Preparando En más santidad Más oraciones Más ayunos Aparta totalmente Tus ojos Tus manos Tus oídos Tus pies Aleluya Y preparados para Shavuot Y para recibir De Ruajacodes Sigue Y entendí que Elohim No lo había enviado Aleluya Era profeta Neemías Por eso estaba entendiendo Que Elohim No lo había mandado Porque Elohim No habla así Sigue Sigue Sino que hablaba Aquella profecía Contra mí Porque Tobías Y Zambalad Lo habían sobornado Tremendo Eso es común Eso es muy común Amados Eso es muy común Vengan 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 acá Ya tenemos otro roe ¿Te suena? ¿Si te suena? O sea que siempre va a haber Gente que va a poner miedo Y hasta comprar a la gente Con dinero Para que se vaya con ellos Estoy hablando A nivel mundial Bendito es Yashu Hamashia Estoy hablando de veras A nivel mundial Hay mucha gente así Oiga roe Me han ofrecido esto Me han ofrecido el otro Pero no Yo quiero seguir creyendo Que Yashu es el Mashia Y que es Elohim Y que no hay salvación Solamente en él Sino solamente en él Sigue Porque fue sobornado Para hacerme temer así Y que pecase Y le sirvía de mal nombre Con que fuera yo infamado A ver todos el 13 Amén Porque fue sobornado Para hacerme temer Miedo Porque el Eterno Conforme a estas cosas Conforme a estas cosas Que hicieron También acuérdate De Noadías Profetiza Y de los otros profetas Que procuraban Infundirme miedo Tremendo Acuérdate O sea Como diciendo Toma en cuenta esto Abacados Juzga entre ellos Y yo Ahora Noadías Es Noad Ya N O A D Y ya de Yahweh Y Noad Es una reunión Quiere decir Reunión con Yahweh Tremendo ¿No? O sea Que hay muchos Que tienen nombres hebreos Lógico Nombres judíos Para que se entienda Pero eso No quiere decir Que Que representen Bien lo que su nombre Dice ¿Sí? ¿Me doy a entender? O sea No Por ejemplo Daniel ¿Qué significa? Elujín juzga Elujín juzgó Entonces Realmente Muchos No No hacen No me estoy refiriendo En especial a la Me estoy refiriendo Que muchos no hacen Digamos O sea Que su nombre Queda en vano Pues Que sea hebreo ¿Cuántas veces Se cambiaron Gente ¿Cómo te llamas? Petronila Bueno Pues ahora te vas a llamar Un hombre hebreo Pero no hace honor A su nombre Porque sigue pecando ¿De qué sirve Que se haya cambiado el nombre? Mejor que sea Petronila ¿Sí o no? Se oye mejor Aleluya Ahora Fíjate muy bien Entonces Ahora El verso 15 Y el verso 16 Lo va a leer nuestro Ag Y pongan atención Amén Fue terminado pues El muro El 25 Del mes De Lul En 52 días Y cuando lo oyeron Todos nuestros enemigos Temieron todas las naciones Que estaban alrededor De nosotros Y se sintieron humillados Y conocieron Que por nuestro Elohim Había sido hecha esta obra Aleluya Aleluya Ahora pongan atención Ahora lo voy a transpolar Para ti Voy a hablar de ti Ya no voy a hablar Yo me siento muy identificado Con esto Cuando alguien ve ¿Qué dije? Que tú te mantienes En una santidad extrema Que te mantienes firme Que te mantienes fiel a Yahweh Que no pecas Que das testimonio Aquí adentro Y allá afuera Entonces en lugar De que te dé miedo A ti Les da miedo A ellos Aquí está Aleluya Fue terminado pues El muro El 25 del mes Del Lul En 52 días Y cuando lo oyeron Todos nuestros enemigos ¿Todos qué? Temieron ¿Qué? Todas las naciones Que estaban alrededor De nosotros Se sintieron humillados Y conocieron Que por nuestro Elohim Había sido hecha Esta obra ¿Qué estaba haciendo Neemías? Restaurar No reformar Estaba restaurando Eso lo ministro En un audio El primero que se grabó Si no mal recuerdo La Torah Ahí explico Que una cosa es Restaurar Y otra cosa es Reformar Entonces estamos En plena restauración Están siendo restauradas Todas las cosas Bendito es el Abacadus Ahora En este caso Neemías Se está diciendo Y conocieron Que por nuestro Elohim Ha sido hecha Esta obra Bueno Entonces Que los pecadores Y los que deseaban Nuestro mal Como congregación Sepan que nuestro Elohim Yahweh Está con nosotros Aleluya Aleluya Esto no es jactancia Lo puedes decir Que sepan que nuestro Elohim Yahweh Está con nosotros Aleluya 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 ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nosotros nos escogió el Eterno Se acabó Vamos a hacer su obra Y se acabó Y por cada disco Que quemen Un billón de discos Será grabado Aleluya Entonces pueden seguir Quemando discos No hay ningún problema El problema Se lo están acarreando Con el Eterno Para nosotros No hay problema Bendito es el Abacadosh Esto es lo que yo quería Mostrarte Ahora Puedes Puedes Recordar Que Yahshua Hamashia Dijo Por los frutos Los conoceréis ¿Cómo dijo? Entonces Cada persona Se conoce Por su fruto Los árboles Se conocen Por su fruto Dijo Yahshua Hamashia Tú ves Cómo se comporta Una persona Cómo tiene a su familia Si trabaja Si es trabajador La alimenta La sostiene Tiene No solamente El título de Cohen Sino que es un Cohen En su hogar El ama de casa Cumple bien Con sus obligaciones Se cubre su cabeza Por amor a Yahweh Y sujeción a Yahweh Por sujeción a su marido Etcétera Entonces El testimonio Que demos nosotros Amados Sahín Todos acá Y todos allá Es mucho Muy importante Es mucho Por los frutos Los conoceréis Ahora Vamos a abrir La Tanakh Por favor En Mishle Proverbios Vamos para allá Amados Sahín Proverbios 11 Verso 9 Y entonces Toda esta gente Que quiere meter miedo Es hipócrita Es pecadora Tiene demonios Etcétera 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 Mandan anónimos ¿No? Nos gritan En la calle Etcétera Mil cosas Pues A ver Por favor Proverbios 11 Verso 9 Si lo tienen Amados El hipócrita Con la boca Daña a su prójimo Mas los justos Son librados Con la sabiduría Aleluya Son librados Hace ratito Estábamos Leían los Salmos 79 Inclusive Los sentenciados A muerte El eterno Tenga raje Vienen la tribulación Tenemos que pedirle Raje Al eterno A ver Todos el 9 Amados Entonces ¿Qué es un hipócrita? Ya lo he dicho Es un actor Un actor es aquel Que tiene dos caras ¿Verdad? Dos caras Y lo hemos dicho mucho Lo vamos a seguir repitiendo Amados Porque hay que seguir Advirtiendo al pueblo Que vienen cosas Catastróficas Y que nosotros Queremos ser guardados Por el eterno Yashu HaMashiach Omen Tú, tus hijos Tu casa El lugar donde trabajas Esta casa de oración Las que hilo Las cajas De todos los agamados Ajim A nivel mundial El hipócrita Con la boca Daña a su prójimo Prójimo Perdón Más los adikim Son librados Con la sabiduría Está hablando Del Ruajacodis Somos librados Por el Ruajacodis Y viene la fiesta De Shavuot Ahora Hago el bosquejo Del libro de Neemías Para ir entrando De lleno Pueden ponerle Número uno Por favor Amados Sahim Si se obedece A Yahweh Hay bendiciones Eso ya lo sabemos Tú y yo Si no se obedece Hay maldiciones Eso ya lo sabemos Tú y yo Deuteronomio De Barín Capítulo 28 Es así Entonces Si obedecemos Si obedecemos Perdón A nuestro Yahweh Hay bendiciones Si no Hay maldiciones ¿De acuerdo? Ahora Por favor Vamos a abrir Nuestra Tanaj En Primera de Reyes Vamos para allá Que después Vamos a ver Los Reyes de Judá Los Reyes de Israel Etcétera Vamos a Primera de Reyes Capítulo 9 Primera de Reyes Capítulo 9 ¿Por qué estamos Hasta acá Tan lejos de casa De Israel De Jerusalén Por el pecado No se obedeció A Yahweh El Eterno Partió el reino En dos No se obedeció A Yahweh Y eso lo vamos a Profundizar Cuando estudiamos Los Reyes de Israel Y el Eterno Hizo que fuera Apresada La casa de Israel Por los Asirios No se obedeció A Yahweh Y el Eterno Entonces nos esparció Entre las naciones Pero llegó La época De la restauración Ahora Alguien que tiene Cordura Si que tiene Bien puesto El cerebro Es un decir Después Si tú te das cuenta Fue partido El reino En dos O en tres En dos La casa De Israel Hacia el norte El reino del norte Los Asirios Después los Asirios Y entonces dispersos Por todas las naciones Ahora Y estamos ya Restaurados Ya tienes Brit Milá Ya guardas Shabbat Amada Jod Ya guardas las fiestas Etcétera Guardas el recato Al vestir Todo eso ¿Cómo es posible Que haya gente Tan tonta Y a ellos Si se les puede decir Tontos No son hermanos En Yahshua Que vuelvan al pecado Mira El Eterno Esperó Porque ya lo ministré Sobre las profecías Para el castigo De la casa de Judá Y el castigo De la casa de Israel ¿Recuerdan? Se esperó Muchos cientos De años Él lo decretó Así Y nos dio La gran oportunidad A ti A ti A ti A ti Y a mí De estar ahora Restaurados ¿Cómo vamos ¿Cómo vamos a volver Como el perro A su vómito? No Ni de chiste Entonces el pecado Se acabó La rebeldía Se acabó Aleluya Ahora vamos Entonces Primera de Reyes 9 Del verso 1 al 9 Amén Cuando Salomón Hubo acabado La obra De la casa De Yahweh Y la casa Real Y todo lo que Salomón Quiso hacer Yahweh Apareció a Salomón La segunda vez Como le había Aparecido en Gabaón Recuerda La primera vez Ahora es la segunda Vez que se le aparece Y le dijo Yahweh Yo he oído Tu oración Y tu ruego Que has hecho En mí En mi presencia Yo he apartado Esta casa Que tú has edificado Para poner mi nombre En ella para siempre Y en ella estarán Mis ojos Y mi corazón Todos los días Aleluya Y si tú Anduvieres Delante de mí Como anduvo David tu padre En integridad Y corazón Y en equidad Haciendo todas las cosas Que yo te he mandado Y guardando mis estatutos Y mis decretos Hasta ahí nada más Y si tú Anduvieres Ahora Aplícaletelo a ti Yo me lo apliqué a mí Ya no Recuerda que aquí Dice ministra la Torah En esa forma ¿De acuerdo? Ahora Si tú andas Delante de Yahweh Bien En integridad De corazón O sea No siendo un hipócrita Teniendo integridad Recuerda Ya lo hemos platicado Y en equidad Equidad es justicia Ser justo Ser un sadik Ser justo De ahí vienes Sadaqá Haciendo todas las cosas Los mandamientos Que yo te he mandado Por eso decimos Baújata Tonay Elohe No mele Jaolam Aleluya Nos ha ordenado Sus mandamientos No nos está pidiendo Un favor Él es el rey Él es el que manda Entonces A ver Vuelvo a repetir Aplícatelo a ti Si tú andas Delante de Yahweh En integridad En integridad En integridad de corazón Y en justicia Llevando a cabo Todos los mandamientos Que nos manda Que te manda Y guardas Todos los estatutos Y los decretos Y entonces Vendrá bendición Sobre tu vida Aleluya Omen Nosotros no somos reyes En cuanto El rey de Israel No Ahora El rey de reyes Es Yahshua Mashiach Y nosotros reinaremos Con él Pero quise que lo aplicáramos A nuestra vida Entonces Ahora va para mí Si yo ando Delante de Yahweh En integridad de corazón Y en equidad En justicia Haciendo todos los mandamientos Que me manda Y guardo sus estatutos Y sus decretos Entonces él me bendice Deuteronomio 28 Omen ¿Te lo aplicaste? ¿Se lo aplicaron allá Amados A gente de internet? Aleluya Siga Yo afirmaré El trono de tu Yo afirmaré El trono de tu reino Sobre Israel Para siempre Como Como hablé a David Tu padre Diciendo No faltará varón De tu descendencia En el trono de Israel Seis Y si tú Desobedeces Vendrá esto Eso ya lo hemos visto En la Torah Deuteronomio 28 Seis Mas si obstinadamente Os apartareis de mí Vosotros y vuestros hijos Y no guardareis Mis mandamientos Y mis estatutos Que yo he puesto Delante de vosotros Sino que fuerais Y sirvierais a dioses ajenos Y los adorareis A Astarte Por ejemplo A Astarte ¿Sigue? Yo cortaré a Israel De sobre la faz de la tierra Que les he entregado Y esta casa Que he apartado a mi nombre Yo la echaré Delante de mí E Israel será por proverbio Y refrán A todos los pueblos Y entonces llegó Un abogodonosor E hizo pedazos El templo Yahweh se lo advirtió ¿Yahweh se lo advirtió O no se lo advirtió? Mira Yahweh nos advierte Todo Él nos advierte Que no caigamos en pecado Para que tengamos bendición Él advirtió a Salomón Yo no estoy juzgando a Salomón Estamos leyendo la Tanaj Sigue Por cuanto dejaron A Yahweh Su Elohim Que había sacado Sus padres de tierra De Egipto Y echaron mano A dioses ajenos Y los adoraron Y los sirvieron Por eso ha traído Yahweh sobre ellos Todo este mal Ahora apliquémonos A nosotros Si nosotros ya restaurados Dejamos a Yahweh Y vamos en pos De dioses ajenos Por ejemplo Sale un negocio En Shabbat No pues lo hacemos No hay ningún problema Como varios dicen No Si hay problema Se transgrede en Shabbat Y hay problemas Entonces es increíble Que a veces Entre los que se dicen Mesiánicos Estén hablando De negocios En las que Gilot Y estén Inclusive dándose dinero Unos a otros Por negocios Es increíble eso Pero eso existe Amado Sahin Aquí no Aquí no se permite eso Aquí adoramos a Yahweh El hecho de ir A otros dioses No significa Que se levante una estatua Que bueno Algunos se la han levantado Pero Ir Transgredir el Shabbat Transgredir el Shabbat Por ejemplo Una fiesta Venir con una carota Las fiestas Mejor no vengas Lo hemos ministrado Pero si vienes Gozoso Eres bienvenido Aleluya Yahweh se fija En todo Mira Hago un paréntesis Ya grabé El tema Hace tiempo Del ojo Que todo lo ve El tercer ojo Y dije Que en las caricaturas Hace mucho tiempo Siempre estaba El maloso Que quería apoderarse Del mundo Etcétera Bueno Eso ya lo hay El ojo Que todo lo ve Las caricaturas Cristianas De hace mucho tiempo Donde un ojo Veía todo A mí me tocó Ver de esas caricaturas No sé a ustedes Si les tocó ¿Cuál es el ojo Que todo lo ve? La estación espacial Ya Está Si tú quieres Venir a la congregación Con el buscador Lo puedes hacer Y vas a encontrar El arbolito Y hasta Sientes que pasas El bachese Y llegas Y das la vuelta Y haces lo que quieres Hay gente Que para venir A consulta Conmigo Fuera de Shabbat Busca mi consultorio En el buscador Ve Hasta ve la fachada La revisa Y aquí es Tremendo El ojo Que todo lo ve Estamos en esos tiempos De tontos Vamos a dejar Allá Reprendemos todo eso En el nombre bendito De Yahshua Ya está El ojo Que todo lo ve Todo Es un decir El eterno Es el que ve todo Porque él escudriña Los pensamientos Cosa que no puede hacer La estación espacial El diablo Amén Bueno Entonces A ver ¿Por qué estoy hablando Esto con Emías? Porque ellos estaban Restaurando La casa Desde luego Antes Esdras Y Sor Babel Antes Que yo Primero ¿Por qué La estaban Restaurando? Porque fue destruida ¿Por qué? Por desobediencia Ahora Vamos a Primera de Reyes 11 11 Verso 1 Al 5 Recuerda que este es el primer tema Que se dio aquí Las dos casas de Israel Para los hermanitos Que tienen desde ese tiempo Con nosotros Yo te bendigo En el nombre de Yahshua Mashiach Que bueno que has perseverado Y persevera aún más Si ustedes recuerdan Dí el tema como 10 veces El de las dos casas de Israel Y muchos Se quedan mirando No 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 Si yo nací en Coapan ¿Cómo voy a ser judío? Si O sea Había esa cosa Esto está loco Pero no Hasta Coapan Te llegó el eterno Amado Aleluya A ver Primera de Reyes Si lo tienen 11 Verso 1 Al 5 Amén Pero el rey Salomón Amó Además de la hija de Faraón A muchas mujeres extranjeras A las de Moab A las de Amón A las de Edón A las de Sidón Y a las Eteas Gente de las cuales Yahweh había dicho A los hijos de Israel No os llegaréis a ellas Ni ellas se llegarán a vosotros Porque ciertamente Harán inclinar Vuestros corazones Tras sus dioses A estas pues Se juntó Salomón con amor Eso fue un mandamiento No fue una opción Era un mandamiento Y tú tienes ahí Shemodi de Barim Sigue Y tuvo 700 mujeres reinas Y 300 concubinas Y sus mujeres Desviaron su corazón Y cuando Salomón Era ya viejo Sus mujeres Inclinaron su corazón Tras sus dioses ajenos Y su corazón No era perfecto Con Yahweh Solo Him Como el corazón De su padre David Ahí empezó la sentencia ya Sigue Porque Salomón Siguió a Astoret Diosa de los Sidonios Y a Milcom Ídolo abominable De los Amonitas Tremendo Y entonces Se hizo lo malo Ante los ojos de Yahweh Y no siguió Cumplidamente a Yahweh Como David su padre Entonces se dividió El reino Ok ya Entonces casa de Israel Casa de Judá Asirios Y después dispersos Y por eso estamos acá Como ante una promesa De restauración Tan grande Como la que dijo Yahweh Que Él restauraría Los huesos secos Aleluya Si Recuerden estudiar el audio Ezequiel 37 Efesios 2 Efesios 2 Y Ezequiel 37 Está grabado en la página Gozoypaz.mx Es prácticamente lo mismo Efesios 2 Ezequiel 37 Si ya estamos restaurados Para que irnos a pecar No tiene ningún sentido Estaríamos locos Pero hay gente que si lo hace Y apostata No tú no Tú sigue adelante Amén Bueno ahora Cuando fue dividido El reino Anótenlo 931 años Antes de Yahshua El reino fue dividido Eso ya lo vimos Hace años Ahora ¿Por qué fue dividido El reino? ¿Por qué fue dividido El reino? Lo voy a decir Con todas sus letras Para que tú No te apartes De Yahshua Mashiach Entonces 931 años Antes de Yahshua Mashiach El reino fue ¿Qué? Dividido Ahora ¿Por qué fue dividido? Hubo dos causas Aunque hay muchas más Pero las dos principales Y de ahí se derivan todas Uno Inmoralidad Dos Idolatría Ahora La inmoralidad Y la idolatría Cuando estudiamos Los reyes de Israel Y los reyes de Judá No se dio nada más En la casa de Israel En el reino del norte No, se dio también en Judá El reino del sur Inmoralidad E idolatría Ahora Anota En tus apuntes Por favor Israel Presos por los asirios En el año 722 Mira que el eterno Tu borraje Pero no se arrepintieron Antes de Yahshua Mashiach Pues Israel En el año 722 Antes de Yahshua Mashiach Es preso Por así decirlo Por los asirios Eso ya lo he Administrado Amados Pon abajito En tus apuntes Amado Amada Judá Por los babilonios En el año 586 Antes de Yahshua Tuvo más No es que haya tenido Más rage En que Judá Sino que prolongó El tiempo El eterno Sabe por qué Porque vamos a Administrar Que de los reyes De Israel Ninguno Hizo el bien Y de la casa De Judá Algunos Hicieron el mal Y algunos Hicieron el bien Eso lo vamos a estudiar Y entonces por eso Prolongó su raje Simplemente por ello Si anotaron los años 722 Antes de Yahshua Mashiach 586 Antes de Yahshua Mashiach Si Israel Asirios Judá Babilonios Amén Ahora Anótenlo en sus apuntes Porque ustedes después Me van a ayudar a administrar Los israelitas Lógico Del norte Se mezclaron totalmente Con la cultura asiria Y finalmente Con otras culturas Y finalmente con otras culturas Porque fuimos dispersos Y me escuchan Y me escuchan O sea Si sabíamos eso Otros no Otros no Otros si pensaban Que la virgencita Les oía O sea Esa es la realidad Entonces No estoy hablando Que seamos mejores Unos que otros Pero Pagano El reino del sur Culturas Si Bueno El reino del sur O sea Judá Mantuvo su identidad En Babilonia Aleluya Aleluya Ellos mantuvieron Su identidad Ahora En el año 539 Anótenlo Babilonia Fue derrotada Ya lo ministramos Por los medos Y por los persas Eso ya se ministró En el libro De Daniel Entonces A ver 539 Antes de Yahshua Mashiach Los medos Y los persas Derrotan Babilonia Si Ahora Que pasó Después El eterno Levanta El castigo 70 años Serán de castigo Y administramos Jeremías Y entonces Anótenlo Muchos No todos Muchos Yehudí Muchos judíos Regresaron A su tierra Eres Israel Aleluya Ahora Vamos a hablar De cosas bien Profundas Sencillas Pero muy Profundas Amén A ver Leanme por favor Los israelitas Del norte A ver Amén Eso Eso Ahora La casa De judá Fue Presa Por babilonia Eso Ya lo vimos Ya lo estudiamos Etcétera Se dieron detalles Según la bendita Tanaj Pero mantuvieron Su identidad Cosa que no sucedió Con la casa De israel Ahora ¿Qué pasó Después del castigo? Muchos Yehudí No todos Por eso es el libro De Esther Que estaban haciendo En Persia Si Amén Entonces muchos Yehudí Regresaron a su tierra Repite conmigo Muchos Yehudí Regresaron a su tierra ¿Cuál? Eres Israel Ahora Fíjense muy bien ¿Por qué estoy Explicando esto? Anótalo así En tus apuntes ¿Por qué estoy Porque tú me vas a ayudar A ministrar Aj Ajot Para que tú Entiendas el porqué Y hagas entender A otros El Raja Kod Y lo hará por ti ¿Por qué estoy Explicando esto? Bueno Estoy explicando esto Porque los Samaritanos Anótalo Se oponían A la reconstrucción Del templo Mira nada más Y aquí está En la Tanaj Aleluya Amén Ahora Entonces por eso Te estoy explicando Esto del Reino del Norte El Reino del Sur Tú ya te sabías Todo eso Pero los Samaritanos Se oponían A la reconstrucción Del templo Ahora ¿Por qué expliqué esto? Es que es igual Ahora Ponlo así En tus apuntes Para que después Me ayudas a administrar Es igual Ahora Los paganos Ponle Goyim Que son Goyim ¿Qué es que Goyim Quiere decir De los de las naciones? ¿Sí? Goyim No es un El decir Goy No es un No es un insulto Directo Pues No Es que es Goy Mi tío No, no No hables así No, no hables así Goy Es que es de las naciones Tú muy K2 No Aleluya Goyim Naciones Amén Ahora Los paganos Los Goyim Ponle Cristianos Esos son los que se oponen A la restauración Fíjate Tremendo ¿Quién se te está oponiendo? Tu esposa Tu esposa Tu esposo Tus hijos Tus sobrinos Tus abuelos Tu mamá Tu papá Tus amigos Anteriores Etcétera ¿Qué son ellos? Cristianos El que no es católico Es cristiano Lo mismo da Guardan el domingo Y mencionan El mismo nombre Blasfemo Aquí el caballo Tremendo ¿No? Entonces Ellos son los primeros Que están oponiendo Así como antes Los samaritanos Recuerda Estudiar otra vez El Bid Jadashah Donde explico Que Yahshua Estuvo con los samaritanos Dos días Aleluya Y después Voltea Viendo hacia Israel Hacia Jerusalén Perdón Más bien Y entonces Se enojan Los samaritanos Y entonces Por eso Ya no les querían No querían venderle Ni comprarle A los Aleahim A los apóstoles Y por eso Los apóstoles Le dicen a Yahshua Deja que echemos fuego A estos Si recuerdan eso Si Pero vamos La cuestión es esta Ellos están Incircuncisos De corazón Y de carne Y tiene que conocer Quien es Mashiach Ellos son casa De Israel Son goyim Recuerda No es despectivo Son de las naciones Necesitan ser parte De Israel Se asimilaron En Asiria Y en otras naciones En otras culturas Nosotros ya regresamos Tal vez no a la tierra Todavía Aleluya Pero pronto lo haremos Pero ya regresamos Estamos aquí En pleno Shabbat Estamos mencionando Los nombres Verdaderos Estamos cantando Jalé Con los nombres Restaurados Se hacen las Tefilot Con los nombres Adecuados Aleluya Eso es restauración ¿Quién se está Oponiendo? Los goyim ¿Quiénes son? Los cristianos ¿Quiénes son? La casa de Israel Que no conoce a Yahweh Ellos tienen que conocer Aleluya Ahora Ahora Todo esto Esto que te explico Si nosotros volvemos a Nehemias Vamos para allá Otra vez Entonces Los que se oponían A que fuera Reconstruido El templo Lógico Pero al mismo Quieren quitar ¿Cómo? No se puede eso Se construye Todo Aleluya Se restaurados De la cabeza Hasta los pies ¿Omen? Bueno Entonces A ver Volvemos a Nehemias 6 Y vas a leer Por favor Nada más El verso 1 De Nehemias 6 ¿Omen? Cuando oyeron Zambalat Y Tobías Y Gosem El árabe Y los demás De nuestros enemigos Que yo había edificado El muro Y que no quedaba En el portillo Aunque hasta aquel tiempo No había puesto Las hojas en las puertas Entonces Algunos eran Casa de Israel Y otros eran árabes Con todos los árabes Bueno Habrá árabes salvos Primeramente El eterno Pero eso Lo vamos a platicar Después Y está profetizado Bendito es el abacados Pero vamos ¿Quién se te opone? ¿Acaso viene Un islámico Y se te opone A la restauración? No Se te opone Tu propia familia Son Goyim Y eso ya lo expliqué Bueno Seguimos entonces Con el libro de Nehemias Ahora Pongan Primer grupo Primer grupo Que regresa Bajo el liderazgo De Sor Babel Primer grupo Entonces fueron regresando Que regresa Bajo el liderazgo De Sor Babel Y es que el eterno A ver ¿Por qué estoy diciendo Esto de primer grupo? Porque está en la Tanaj Mira Yo no fui el primero Hubo gente Que me antecedió Aleluya O sea Hubo gente Que el eterno Levantó con fuerza Y con poder Y los ungió Con su Ruaja Codes Para anunciar Los nombres Verdaderos Mencionar Que el verdadero Día de reposo Era en Shabbat Etcétera Bueno Después venimos Como otra generación Por así decirlo Como si fuéramos Universitarios Pero otra generación Pero ya falta Poco tiempo Si el eterno Me llamara Él va a levantar Otros varones Porque él es así Para que vaya guiando Al pueblo A regresar Aleluya Amado Roe No te creas El único El exclusivo No somos Yo lo he dicho En otras palabras No somos exclusivos Del mensaje Hay alguien Antes de nosotros Ahora nos tocó A nosotros Hay gente Más capacitada Que nosotros Vendrán Otros Más capacitados Que nosotros Bendito es El eterno Hace como Él le place Primer grupo Que regresó Con Sor Babel El liderazgo De Sor Babel Eso está en Esdras Capítulo 1 Verso 1 Al 2 Eso ya lo vimos ¿De acuerdo? Pero vamos a recordarlo Para que tú recuerdes Y esto nos sirve A todos los que Administramos Torah Aunque no seas No seas Roé No seas anciano Recuerda No eres exclusivo Habrá otros Que toquen después Y tal vez mejor Aleluya Habrá otros Que transmitan Si todavía Lo eterno Lo permiten No sé Falta ya muy poquito Tiempo No nos creamos Exclusivos Cuando hay delirios Escuchen los audios De los delirios Cuando hay Delirio mesiánico Es cuando la gente Se emboda Y dice No Nadie ministra Como yo O nadie canta Como yo O nadie toca Como yo Hay gente Mejor Siempre Baú Hashem Yahweh Sebaot Esdras Capítulo 1 Verso 1 Y 2 Vamos para allá Amados Sahin Entonces Haz bien tu trabajo Tú que estás en Jalel En transmisión En un ministerio Yoyo para ministras Los amados Ruín Perdón Los Akenín Hagamos bien Porque el eterno Nos va a demandar Mucho No es una advertencia Fea Es una advertencia Buena Si utilizamos bien Los talentos Se nos premiará Y la cabodes Para él Esdras Capítulo 1 Verso 1 Y 2 En el primer año De Ciro Rey de Persia Para que se cumpliese La palabra de Yahweh Por boca de Jeremías Despertó Yahweh El espíritu de Ciro Rey de Persia El cual hizo pregonar De palabra Y también por escrito Por todo su reino Diciendo Así ha dicho Ciro Rey de Persia Yahweh El Elohim De los Shamaín Me ha dado Todos los reinos De la tierra Y me ha mandado Que le edifique Casa en Yerushalayim Que está en Judá O venga Está ahí nada más Ese fue el primer grupo Segundo grupo Bajo el liderazgo De Esdras 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 Capítulo 7 Verso 1 Al 10 Eso ya lo Estudiamos también ¿De acuerdo? Amén Esdras Capítulo 7 Verso 1 Al 10 Nada más El verso 1 Amén Pasadas estas cosas En el reinado De Artajerjes Red de Persia Esdras Hijo de Seraías Hijo de Asarías Hijo de Elías Y ahí empezó La administración Verso 10 Porque Esdras Había preparado Su corazón Para inquirir La Torah de Yahweh Y para cumplirla Y para enseñar En Israel Sus estatutos Y decretos Aleluya Entonces siempre va a levantar El eterno varones No somos exclusivos Del mensaje Eso que nos lo grabemos bien Ahora ¿Qué encontró? Pon esta pregunta En tus apuntes Y voy terminando ¿Qué encontró Esdras? ¿Qué encontró Esdras? Esdras Cuando llega ¿Qué encontró? Porque ya habían regresado Ahora va para nosotros ¿Qué encontró Esdras? Anótalo como pregunta Y ustedes me dicen Cuanto terminaron ¿Si lo anotaron? Anotaste entonces ¿Qué encontró Esdras? ¿Qué encontró Esdras? Anoten la respuesta Lo voy a decir tal cual Judíos En un estado espiritual Y moral Muy Malo Malo Y es lo mismo Ahora Se repite la historia Se repite la historia Hermanos ¿Qué encontró Esdras? Amen Judíos En un estado espiritual Y moral Muy malo Y es lo que estamos Encontrando Entonces A ver Yo dije que hubo Hubo antes Alguien que habló De Torah Hay traducciones Del año 2003 Yo andaba todavía En Babilonia ¿Si me doy a entender? ¿Si? O sea Hasta que el Eterno Me quita la venda Bendito es Yahshua Mashiach ¿Cómo ser un traidor? ¿Cómo ser un apóstata? ¿Cómo ser? Me refiero Al Eterno ¿Cómo abandonar la Torah? ¿Cómo ser un malagradecido? Pecando No Ahora Dije que hubo gente Que me antecedió Bueno Ahora estamos nosotros Ahora ¿Qué estamos encontrando? ¿Qué encuentro yo? Que israelitas Y israelitas O judíos Mesiánicos O Meshihim De hace 10 años Están muy mal No los estoy Juzgando Están en un estado espiritual Muy malo Entonces Si nos levanta Como profetas Bendito es su nombre De Yahweh El profeta es aquel Que atalaya Aleluya Aquel que avisa En un estado muy malo Me hablan por teléfono Roel Le hablo de Tal parte de Estados Unidos Si dígame ¿En qué le puedo servir? Tengo 10 años De estudiar Torah Si ¿Está circuncidado físicamente? No Está en un estado espiritual Muy malo No tiene Brit Mila ¿Por qué? Porque me dijeron Que no me la tenía yo que hacer Que eso ya no No Eso sí Y él empezó a ministrar Es la misma historia Hay un audio Que titulé La historia se repite ¿Si me escucharon? Estúdienlo otra vez La historia se vuelve a repetir Entonces A ver Lo que yo he hecho Para yo estarte Enseñando esto Que te acabo de 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 Compartir Es Siervo Se revelan Los demonios Las personas que los tienen Difamaciones Etcétera 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 No No queremos la reconstrucción Vamos a darle a palacios Con todo Etcétera Es lo mismo Ahora El segundo grupo Dije que hubo gente Que me antecedió Entonces eso Encontró Esdras Ahora ¿Qué habían hecho Estos judíos Estos Y para bien Las orejas Aleluya No los oídos Las orejas Y entonces Ya oímos bien Entra bien Sonido Se habían casado Con paganos Y participaban De sus prácticas Paganas Igual Ahora ¿Qué es eso? Yugo desigual Ahora Tú me podrás decir Rue Muéstrame un ejemplo El más El más reciente Que tenga usted De lo que me está ministrando Sí Te lo contesto Hoy en la mañana Me hablan por teléfono Rue No digo nombres jamás Nosotros fuimos a Pesaj Y a Hamatsa Nos gozamos allá Danzando con ustedes Llegamos Y mi hija Fornica Es lo mismo Recibiendo de los shamaín Y escupiéndolo todo Hoy en la mañana Entonces Te das cuenta Son gente Que no entiende Y así le pasó A Nehemias En otro Judíos En un estado espiritual Y moral Muy malo Porque se habían Casado con qué Con paganos Y estaban participando De sus prácticas paganas Es igual ahora Es yugo Desigual Dice la Tanaj ¿Qué comunión Tiene la luz Con las tinieblas? Ahora Anota esta pregunta La luz Y las tinieblas ¿Tendrán comunión? La luz Y las tinieblas ¿Tendrán comunión? No No tienen comunión Ahora No nos desconectamos todavía Bendito es el Abacadosh O sea No terminamos todavía El tema Es lo mismo ahora Entonces Bendito es el Abacadosh Tú pídele Amado Tú que estás sirviendo El Eterno En Jalel Etcétera Que te diga El Eterno Que te hable Ten tiempos De oración Y decirle Abba Háblame por mí Quiero oír Tu preciosa voz ¿Qué papel estoy yo Haciendo? No jugando Sino haciendo En el Malhuj Hashamay En la restauración Del reino ¿Qué papel? Y Él te va a hablar Mira Qué hermoso Habla el Eterno Si uno lo busca Aleluya Ahora nos habló A todos ¿Qué papel?